Muchas gracias Lagarto, estamos aquí en la esquina de Rosario de 25 de Mayo y Rivadavia. Nos encontramos con una manifestación de los trabajadores de la obra social del Ejército afiliado Senate. Así que estamos con su secretario Víctor. Bueno, contanos cuál es el reclamo que está realizando. Bueno, el reclamo que estamos haciendo, que es a nivel nacional en toda la obra social del Ejército en todo el país, es que el 5 de agosto se firmó un acta de acuerdo después de una larga discusión, donde admite la obra social que tiene el dinero para darnos. Nos dan un aumento de 3.000 pesos en unos suplementos. Y inexplicablemente, 15 días después, nos comunican que no van a cumplir, a pesar de tener el presupuesto como ente autártico que maneja sus propios fondos, no nos van a dar el aumento por orden del Ministerio de Defensa. Ellos argumentan que no ha habido paritarias, pero como ente autártico tenemos autonomía sobre nuestro propio presupuesto. Y nos dejaron, bueno, a la espera de una recomposición, siendo que somos de la Administración Pública, el sector con el salario más bajo. Así que bueno, ahora van a ser visibles su reclamo, venían manifestándose por el centro de la ciudad. Sí, en Córdoba no somos mucha cantidad de personas, pero decidimos hacer una caminata por la peatonal, tocando el bombo y haciéndole conocer a la gente con volantes cuál es nuestro problema. Y la vamos a seguir la semana que viene, donde ya está dispuesto un paro para el lunes, y la continuaremos hasta que nos dé lo que ellos en un acta, acuerdo en el Ministerio de Trabajo, firmaron como patronal con nosotros los trabajadores. La próxima medida a seguir entonces es el paro del lunes. El paro del día lunes, así es. Bueno, perfecto. Esa es la información entonces desde aquí en el centro de la ciudad. Perfecto, muchas gracias.